Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien, que en este tiempo de pandemia, de cuarentena, estés cuidándote y cuidando a los tuyos, ya que este curso está destinado a responsables, a servidores, a líderes, a coordinadores de experiencias de diferentes comunidades. Pues yo sé que debería sobrar esta recomendación, pero tú sabes que estamos en una época donde en Colombia los números de contagios y de fallecidos por coronavirus han ido incrementándose y son cada vez más. Y los pronósticos que vienen hacia adelante son poco alentadores. Así que es necesario mantener todos los protocolos de bioseguridad, de cuidados, de atención, de responsabilidad. Y que tú también se lo transmitas a la gente de tu comunidad, de tu parroquia, del movimiento eclesial al que perteneces y que así podamos hacer como un efecto multiplicador serio de cuidados y de atenciones necesarias. Con esto te doy la bienvenida a la sesión de hoy. Espero que el Señor nos hable a través de su palabra en este itinerario que estamos realizando del libro de los Hechos de los Apóstoles, que ilumina nuestro quehacer como evangelizadores, como catequistas, como agentes de pastoral. Con estas ideas te invito a que comencemos en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre bueno, quiero darte gracias por la vida de esta persona que me está acompañando en este momento, por su realidad, por su familia, por su situación laboral, económica, financiera, por cada uno de los aspectos de su realidad, por su comunidad, por su parroquia, por el movimiento eclesial al que pertenece, por su entorno pastoral, por su servicio en la iglesia. Te pido que nos hables a través de tu palabra, que nos sanes por medio de ella, para que nosotros podamos ser portadores de la experiencia del reino, para los nuestros y para aquellos que más lo necesitan. Te lo pido a ti, que eres digno de toda gloria y majestad, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entremos en materia en esta sesión. Te comparto mi pantalla para que entremos y podamos estar atentos a lo que Dios tiene por decirnos en esta sesión del día de hoy. Comenzamos, por supuesto, una vez más, este curso que está organizado por el SECAM y que le hemos puesto como nombre Recibirán una fuerza y serán mis testigos. Y hemos ido avanzando en la comprensión de qué es esa fuerza y cómo se es testigo. Así que, entramos en esta sexta sesión. Esta que hoy llamamos Sus viudas eran desatendidas. Me imagino que rápidamente ya te estarás haciendo la imagen de cuál es el texto que vamos a trabajar. Sus viudas eran desatendidas. A ver, empecemos con esta imagen de esta película. El número de los discípulos se incrementó. Se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron No está bien que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan a siete hombres entre ustedes de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así, nosotros dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, la película te ha narrado literalmente este texto. Hechos de los apóstoles, capítulo 6, versos del 1 al 7. Ahora, leámoslo con atención. Te lo dejo para que lo leas un momento. Ya que lo escuchaste a través del texto de la película, ahora te lo dejo para que lo leas. Para que lo leas con calma. La película te lo dejo para que lo leas. La película te lo dejo para que lo leas. Ya que lo has leído, ya que lo has escuchado. Ahora entremos a revisar los detalles, las características de este texto importante. Imágenes de cómo los diáconos. Mira al que está de rodillas. Uno de los siete, si te das cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí aparece uno de los apóstoles. Y este que está aquí de rodillas, ahí, en la siguiente escena al lado, míralo. Está aquí atendiendo a las personas que estaban por ser atendidas. Mira. Una hermosísima descripción de lo que está en el sustento de la teología del texto. Vamos a entrar a detallar algunas cosas. Veamos. Primer verso. Primer verso. ¿Qué dice el verso 1 del capítulo 6? Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Al multiplicarse los discípulos, si tú te das cuenta, va a haber en este texto una clara descripción de cómo se va multiplicando todo, de cómo va creciendo todo dentro de la iglesia, dentro de la comunidad primitiva. Te vas a ir dando cuenta de lo que Dios va a ir haciendo en lo que se llama la expansión. Expansión en diferentes áreas. En este texto lo vas a ver claramente. Y nos cuentan que se multiplicaban los seguidores, los discípulos. Los discípulos, por supuesto, de Jesús, no de los apóstoles. Los apóstoles no tenían discípulos. Eran la expresión del resucitado en la comunidad cristiana primitiva y eran los discípulos de Jesús que se iban adhiriendo a la experiencia de los que, como llaman los hechos de los apóstoles, eran los seguidores del camino. Iban multiplicándose el mundo. Iban creciendo. Se iba masificando la experiencia con todos los peligros que trae eso. Y aquí aparecen los primeros peligros. ¿Cuáles eran los peligros? ¿Cuáles eran los problemas? Y qué bueno que lo podamos revisar, amigos. Tú que me estás viendo a esta hora, quisiera que revisaras qué tan masificada y masificadora es la experiencia comunitaria que tienes en tu vida pastoral. ¿Qué tanto han crecido en número? Porque hay que tener muchísimo cuidado con esta búsqueda de crecimiento exponencial en términos numéricos de la cantidad de personas que hacen parte de la experiencia comunitaria. Hay gente que cree erróneamente, impregnados por esa mentalidad, digamos, pentecostal, no católica, pero también por esta idea de crecimientos exponenciales propios del mundo del mercado, donde se cree que si yo soy capaz de abrir 10 restaurantes de mi marca, entonces quiere decir que estoy creciendo mucho y que estoy siendo exitoso. Cuidado, porque al multiplicarse el número de gente, empezaron las quejas de un sector de la comunidad cristiana primitiva. ¿Cuál? El que venía del mundo griego. Tú sabes, bueno, no sé si sepas, allá en Jerusalén había incluso sinagogas diferentes para los tipos de procedencia del mundo judío. Habían judíos que eran autóctonos, originarios de Israel, de Judea, de la Palestina, pero habían otros judíos que habían venido hijos de padres helenistas o del mundo griego, o que se habían hecho prosélitos que habían sido paganos, en este caso griegos, del mundo helenista, y que se habían convertido al judaísmo. Y en Jerusalén, por lo menos en Jerusalén, tenían sinagogas diferentes. Sinagogas para los de habla hebrea, que leían la Biblia hebrea, hablaban en hebreo, y otra sinagoga para los que leían la Biblia en griego, y hablaban griego. Y esos eran vistos como de tercera categoría. No eran muy bien vistos. Eran como los pobres del mundo judío. Eran aceptados, pero tenían otras sinagogas. Estos mismos se fueron convirtiendo al cristianismo. Y entonces en la comunidad cristiana primitiva estaban los que venían del judaísmo, que esos que tendrán unos problemas luego capítulos 14 y 15, y también venían cristianos que procedían del mundo helenista. Y entonces, como esto estaba guiado, el equipo coordinador, los apóstoles, eran judíos de nacimiento, de raza, arameo, hebreo, eran sus idiomas, pues ellos se creían de mejor familia también dentro de la comunidad cristiana primitiva. Y terminaron atendiendo muy bien a las realidades del mundo hebreo que se hacían cristianos, pero de la misma manera, entre los cristianos veían como de menos categoría a los del mundo helenista. a los cristianos que venían del mundo helenista. Había también como una serie de discriminación. Mira, nos estamos acercando a este texto porque empiezan a aparecer los problemas en la comunidad cristiana. Y tú, que me estás viendo, que eres formador, catequista, líder, religioso, religiosa, responsable de unas comunidades, también vale la pena si en tu comunidad y en tu movimiento, en tu parroquia hay algún tipo de discriminación. Los líderes con los líderes, los líderes que sólo se relacionan con los del coro, o con los del ministerio de música, o con los que predican, o con los que son de mejor nivel económico. Y allá no se acercan siquiera a saludar al resto del pueblo, del vulgo. Y nos encontramos con problemas muy serios que vienen de esta masificación y de la discriminación. Y empiezan las quejas de los helenistas. ¿Por qué? Porque las viudas eran desatendidas en la atención cotidiana. No se te olvide que para el pueblo de Israel habían tres categorías de los más frágiles, de los más vulnerables. Incluso las leyes en el Levítico y en el Deuteronomio Ordin ordenaban cuidarlos. Y parece que se les había olvidado también hasta cumplir con esa prescripción. Son las viudas, los huérfanos y los inmigrantes. En la ley de Moisés se ordenaba, Yahvé le ordenaba al pueblo atender, cuidar y proteger a las viudas, los huérfanos y los migrantes. Parece que eso solo se quedó en la letra de la ley de aquella época. Parece que eso se fue perdiendo y se fue diluyendo a lo largo de la cotidianidad. pues en la comunidad cristiana primitiva empezaron a desatender a las viudas en su atención cotidiana, en su sustento diario, en el alimento, en el techo, en el abrigo, en el vestido, en lo que es la atención cotidiana. Y qué bueno que lo podamos revisar y qué bueno que tú que me estás viendo a esta hora puedas decir Caramba, ¿será que en mi comunidad nosotros estamos velando por la atención cotidiana? ¿O solo nos interesa la atención espiritual? Es decir, si somos de esos que nos preocupamos solo porque la gente esté orando, reza el rosario, lea la Biblia, asista a las reuniones, tenga vida sacramental, lea lecturas espirituales, ¿no será que nosotros estamos haciendo gente fanática? ¿No será que nosotros estamos atomizando y fragmentando la realidad humana entre lo humano y lo espiritual? ¿Y solo atendemos lo espiritual? Es decir, ¿solo estamos haciendo gente fanática a nuestro alrededor? Hombre, yo no sé. Yo creo que vale la pena que pensemos con cuidado en los peligros de la masificación, de la discriminación y del fanatismo espiritualista que no atiende a la gente concreta en su atención cotidiana. Revisa si tú como catequista, como formador, como líder, como religiosa, no sé, tal vez hay algún sacerdote que me está viendo a esta hora. ¿En dónde tienes puesta la mirada? Cuidado, cuidado con los peligros evidenciados aquí. Avancemos. Pasemos del versículo 1. Otra imagen para contarnos de esta elección de los diáconos. Unos apóstoles que están orando que están orando por unos personajes que están ahí presentes y que es importante que nosotros revisemos con detenimiento. Atención a las ideas. Versos desde el 2 hasta el 4. Dice así. Atención a lo que dice la escritura. Revisemos. Dice el texto. Los doce convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen de entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de esta tarea. Mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. A ver, veamos lo que nos dice el texto. Reunieron a la asamblea de discípulos. Atención. Como venía aumentando el número de los discípulos y reunieron a la asamblea de discípulos. No a la multitud. Atención, no se te olvide que en la teología de Lucas es muy importante hacer la diferencia entre quienes son discípulos y quienes son la multitud. ¿Te acuerdas que en el capítulo 2 dice que Pedro predicó después del primer Pentecostés y que ese día se sumaron como unos tres mil? Bueno, esos no eran los discípulos, claramente. Los discípulos son los que han hecho un camino. Los discípulos son los que han asumido su responsabilidad para seguir y para servir a Jesús. Los que han hecho una opción por Jesús. ¿Te acuerdas que en la clase pasada, en la sesión pasada, cuando hablábamos del capítulo 4 del segundo Pentecostés en el Aposento Alto, hablábamos de los creyentes? Bueno, está en esta dirección. La asamblea de los discípulos, es decir, unos pocos, que hacen parte de un equipo, digamos, como de un discernimiento ampliado después de los doce. Reúnen a esta asamblea de discípulos y les dicen, mire, no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Y esto es importante. Y atención, aquí no hay un tono de qué es más importante o como si se estuviera menospreciando el servicio a las mesas, el servicio, en este caso, de la asistencia cotidiana a las viudas, a los necesitados, a los más frágiles. No, no, no. Lo que están diciendo es que tenemos ministerios diferentes. Y nosotros, dicen los apóstoles, no podemos perder el foco de lo que tenemos que hacer, de aquello a lo que fuimos llamados. Nosotros tenemos que seguir haciendo aquello que tenemos como ministerio, la predicación y la oración, el ministerio de la palabra. Pero servir a las mesas es tan importante que necesitamos gente que se dedique a este ministerio. Escojan de entre ustedes. miren esto, esto es muy importante y yo quisiera que lo tuvieras clarísimo, clarísimo. Mira, los que van a elegir, que es los que llamamos los diáconos, lo primero antes de ser diácono es ser discípulo. Escojan de entre ustedes, no de la multitud, no de los recién convertidos, no de los que están empezando en esta vaina, no, 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 escojan de entre ustedes, los que han hecho un camino, los que han hecho una opción por Jesucristo como el Señor de sus vidas, los que han tomado la decisión de entregar su historia y todo lo que tienen y todo lo que son a la extensión del reino mostrado por Jesucristo. es ahí donde ustedes y yo tenemos que tener claridad y yo quisiera que tú revisaras por supuesto yo parto de la premisa de que tú eres una discípula, de que tú eres un discípulo, yo parto de la premisa de que tú has hecho una opción por Jesucristo, yo parto de la base de que tú ya le entregaste tu vida al Señor. Espero ahora falta que tú revises la delegación de responsabilidades ministeriales al interior de tu comunidad o de tu movimiento. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo he visto en estos años, en estos últimos años, tal vez desde el 2010 para acá que ha proliferado o han proliferado unos movimientos en la Iglesia Católica en donde le llaman servidor a cualquier persona. Diácono, el que sirve, diáconos, la que sirve. Se le llama servidor a una persona que acaba de hacer hace tres meses un retiro de iniciación, de choque querigmático, de encuentro con el Señor por primera vez en la vida y para dentro de unas semanas o un par de meses, a esos se les llama servidores. ¿Será que ese es el nombre que deberían tener? ¿Diáconos? Los diáconos tienen que ser de entre ustedes. Gente que ha hecho un camino y miran las características que aparecen aquí de entre ustedes. Primera característica. Segunda característica. Siete hombres. Esta idea de siete, ¿no? No se te olvide este número tan bíblico, tan importante para hablar de cómo se está hablando de no un número específico, sino de una comprensión, la comprensión de la adopción de una mentalidad, la mentalidad de hacer presente plenamente el reino de Dios. ¿Será que la gente que ustedes llaman servidores allá en tu comunidad tienen esta claridad? ¿Hacer presente la integralidad del reino de los cielos? No sé. Avancemos. De buena fama. De buena fama. Y me parece muy importante mencionarlo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas la clase pasada? ¿Te acuerdas que en la clase pasada hablamos de ese sumario del capítulo cuatro en donde nos cuentan que gozaban de gran simpatía? ¿Y qué significaba de gozar de gran simpatía en la sociedad? Era los que gozaban de gran simpatía, es decir, que tenían buena fama, eran esos que habían hecho el tránsito mental y volitivo, emocional del corazón, de la voluntad, de pasar de lo privado, de lo mío a lo nuestro. ¿Te acuerdas que nos contaban cómo habían erradicado el que hubiera necesitados dentro de la comunidad porque la gente ya no llamaba mío lo mío sino que lo mío lo ponía a los pies de los apóstoles y ellos distribuían entre todos para que entre todos no tuviéramos necesitados sino que cada uno tuviera lo que realmente requería? Tener buena fama no es prestigio no es vayan y averigüen si ese vive con una mujer y no se han casado por la iglesia vayan y chismosén qué dice la gente no 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 es vayan y métanse en las cobijas de la gente como hay muchos en la iglesia católica les gusta ir y meterse en la vida privada y entrometerse en la intimidad de los demás para averiguar si moralmente son de probada virtud no no ese no es el sentido del texto del evangelio y de los hechos apostólicos no por supuesto que tengan buena fama también tiene que ver con que no sean motivo de escándalo pero no en términos morales ni siquiera únicamente sino si han han asumido los valores del reino como su estilo de vida esa es la buena fama ese es el testimonio cuidado con reducir tu apreciación de los demás a lo que viven de la cintura para abajo en ese no está el sentido del evangelio cuidado cuidado con que eso sean los filtros de pensamiento que que no son los de jesús y los del evangelio los de la iglesia primitiva cuidado buena fama llenos de espíritu mira que importante y uno podría decir y esa vaina como se certifica como hacemos para saber que alguien está lleno de espíritu bueno hemos hecho un recorrido tú conmigo ya has hecho el camino de revisar algunas características de lo que es pentecostés y fundamentalmente de lo que es la experiencia de estas dos narraciones tanto del capítulo 2 como del capítulo 4 revisamos el capítulo 3 te acuerdas de pedro y juan con el paralítico de la puerta hermosa que es lleno de espíritu hombre pues es portador de la experiencia de la nueva alianza es decir es un ser humano que está viviendo la experiencia del resucitado y que eso se le nota en su vida cotidiana no le están preguntando si oran si rezan el rosario si van a misa si leen la biblia no les están preguntando si son cumplidores de reuniones y de celebraciones de ritos no están hablando de la vida de la vida entera de la vida diaria de la vida cotidiana llenos de espíritu es decir el resucitado que los mueve a ellos en su vida ordinaria esto es muy importante que lo tengamos clarísimo muy importante y de sabiduría atención sabiduría que para los términos bíblicos tiene dos dimensiones una más importante que la otra hay una comprensión de sabiduría que viene también del mundo helenista del mundo griego para el griego la sabiduría es conocimientos es estructuración del pensamiento es formación académica no seológica para los griegos ahí hay una formación y ahí hay una sabiduría pero nosotros los cristianos la comunidad cristiana venimos de la antropología hebrea de la cosmogonía de la cosmovisión del mundo semita y para ellos la sabiduría no tenía que ver con el saber no seológico cognitivo no, no para el mundo hebreo la sabiduría de Dios es saborear a Dios el sabio en términos teológicos para el hebreo es ese que es capaz de descubrir a Dios en la vida diaria en lo ordinario de cada día es capaz de hacer pedagogía del paso de Dios por la cotidianidad interpretado hacia la realidad de la gente que está a su alrededor la sabiduría de Dios de la que habla el texto es por supuesto formación por supuesto claridades por supuesto conocimientos tú que me estás viendo que eres catequista que eres líder de una comunidad que eres un religioso hombre tienes que estudiar y por eso que bueno que estés haciendo esta formación continua que te propone el TSECAM y que puedas estar alimentándote y estructurando tu pensamiento y formándote y leyendo y teniendo biblioteca de papel o digital que se yo pero no basta con eso necesitamos hombres y mujeres sabios llenas de sabiduría de saborear a Dios de descubrir a Dios de interpretar el paso de Dios por la vida cotidiana para traerle esperanza y consuelo a la gente que está alrededor yo quisiera que hubieran allá catequistas que no fueran expertos en transmitir conocimientos numerales del catecismo parágrafos del derecho canónico unos aprendizajes de unos dogmas de unas normas de unas doctrinas sino que hubieran unos sabios unas catequistas sabias capaces de traducir de interpretar de hacer pedagogía del paso de Dios por la vida que le da sentido a la existencia humana porque o si no llenamos y seguimos llenando a nuestra gente a padres y padrinos a catequizandos a los que van a hacer la primera comunión y la confirmación a los que se van a casar de un montón de teorías de conocimientos que a la postre existencialmente no les sirven para nada y entonces cuál es nuestra labor como servidores cuál es nuestra labor como mediación de la gracia del reino para la vida de la gente sólo transmitir conocimientos pues pásenles una bibliografía y evítense la catequesis pero si los llevan a catequesis presencial o virtual tiene que ser para que ustedes contagien antojen generen en la gente que los ve y los escucha deseo deseo de vivir la experiencia de Dios mucho más que de aprender teorías doctrinas dogmas y conocimientos gente llena de sabiduría eso es lo que necesitamos para poder ser servidor para poder ser diácono y diaconista para poder hacer esto de atender las mesas de cuidar a los más desprotegidos de velar por los frágiles de rescatar del anonimato existencial a aquellos que han sido invisibilizados por la masificación de la iglesia esto es muy importante que lo tengamos claro entre nosotros avancemos mira que lindo aquí aparecen en latín en latín Nicanor Procurus Timón Filip Parmenas Estefano Nicolaus los diáconos mira esto ¿a qué parte del texto vamos? pues mira versos 5 y 6 5 y 6 dice la Escritura. La propuesta, esa que les hicieron los apóstoles, le pareció bien a toda la asamblea de discípulos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito antioqueno. Los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Veamos, características de lo que nos dicen estos versos. Primero, esto es muy importante, muy importante. Para mí esto es vital, esto es determinante. Estos son seres humanos que tienen nombres propios. ¿Qué significa? Pues que son personas concretas, gente que tiene una realidad concreta, gente que tiene una vida, una historia y que son validados por los demás. Es hermoso que no nos cuentan, no sé si lo hubo, no lo podremos decir, no lo podremos saber, pero no sé si hubo lobby, algunos se ofrecieron, como sucede desgraciadamente en ciertos sectores y comunidades de la Iglesia Católica, que parece que quieren tener poder, que quieren tener prestigio y entonces se proponen o hacen campañas a través de interpuestas personas y entonces vote por Parmenas. ¿Y qué te parece Nicolás? Nicolás es un buen tipo, Nicolás es esto, Nicolás es lo otro. Viene la elección del equipo coordinador de la comunidad, del consejo pastoral de la parroquia, viene la sucesión del responsable, del core group, como llaman algunos movimientos, ¿no? Y entonces vamos a ser, no, Nicanor, Nicanor es un buen tipo, Nicanor tiene estas caras. No sé, lo que sé es que estos siete tenían nombre propio, tenían historia. Eran seres humanos pecadores todos, con limitaciones todos, con cualidades todos, con atributos por supuesto, con luchas, con claros, con oscuros, con realidades humanas y es hermoso. Es hermoso porque estos seres humanos van a recibir la encomienda de atender a seres humanos. No son ángeles perfectos, no, son gente con nombre propio, en medio de ellos y que han hecho un camino. Esto es importante. Y los presentaron, es lindo, porque es decir, es la comunidad la que les está confiando a ellos un ministerio. Mira, lo que nos están contando en esta narración es como la primera estructura que hubo en la iglesia, se creó para atender a las invisibles y a los marginados. Yo no sé en qué realidad de iglesia vives tú. Yo vengo de un mundo de la iglesia católica, de ciertos movimientos y corrientes espirituales y llevo, no sé si te lo dije al comenzar o si te lo contaron, pero yo empecé mi experiencia de Dios el 22 de noviembre del año 87. Es decir, van a ser tres años ahora dentro de poco. Treinta y tres años. Treinta y tres. Yo empecé cuando tenía trece años recién cumplidos y he dedicado mi vida al estudio y a la pastoral. Estoy dedicado de tiempo completo a la evangelización, a la predicación. Yo renuncié a mi trabajo en agosto del año 96 para dedicarme de tiempo completo a esto. Luego entré a estudiar la filosofía en la Universidad del Minuto de Dios, luego la teología en la Javeriana y un par de especialidades en pastoral bíblica en el CELAM y luego liderazgo bíblico en Roma y luego arqueología bíblica en Tierra Santa. Y bueno, diferentes cosas que voy haciendo a lo largo de la vida. Y eso me ha permitido estar cercano y vinculado a diferentes estructuras y realidades de iglesia. ¿Y sabes qué me encuentro? Que en lo micro y en lo macro hay gente, como lo ha denunciado el Papa Francisco, que quieren trepar dentro de la estructura, que quieren hacer, dice el Papa Francisco, como un carrerismo, como si esto fuera de ir escalando posiciones dentro de las estructuras. Y entonces las estructuras se van creando más estructuras para ir dándole poder a la gente y autoridad y mando. Como si eso sirviera para algo. O sea, la gente que anda buscando poder, mando, crecer en la estructura jerárquica, como los militares, ¿no? Que después de que salen de la escuela, salen como tenientes y a partir de ahí quieren ser capitanes y mayores y coroneles y generales y brigadier general. Hay un montón de cosas. Y uno dice, ¿y para qué quiere eso? Pues para tener poder y mando sobre la gente. Y eso se ve reflejado, obviamente, en mayor remuneración económica. La pregunta es que dentro de la iglesia no hay remuneración económica para la gente que trabaja en los movimientos y en las comunidades eclesiales. Y entonces parece que la gente quiere escalar y ascender dentro de las estructuras para tener poder, para poder mandar. Es decir, así de mal están existencialmente, pareciera que no hubieran recibido el reconocimiento social, familiar, de sus entornos suficientemente y estuvieran como vacíos adentro, que necesitan tener poder, necesitan ocupar cargos de gobierno dentro de las comunidades, dentro de las parroquias, dentro del movimiento eclesial para sentirse validados. Y me parece que lo único que hacen es evidenciar la pobreza interior que traen. Espero que tú que me estés viendo revises, si también en tu corazón, con ello aunque sea un mínimo de busca de poder, un mínimo de búsqueda de gobierno y de mando, de prestigio, de popularidad, de vanidad, de exhibicionismo religioso, vale la pena que lo revises con la mano en el corazón, delante del Señor y que tú digas carajo sí, yo tengo que renunciar a eso. Porque a estos primeros siete, la primera estructura que se creó después de la estructura de los apóstoles, los doce, fueron estos siete que se creó para servir. Yo me imagino que tú no te sabías el nombre de quién fue Nicanor o Prócoro o Timón o Pármenas o Nicolás. Es posible que los únicos que te hayan sonado por ahí son Esteban, que es el protomártir, el primero al que matan dos capítulos después, o Felipe, que aparece solamente un par de veces después. Lo veremos la próxima clase. Pero los demás no. Los demás, a pesar de que tenían nombre propio, fueron bastante invisibles. Pero su servicio fue muy importante. ¿Tú eres de los que quieren que recuerden tu nombre? ¿Tú eres de los que quieren tener una plaquita en la parroquia diciendo esta banca la donó Catalina González y esta puerta la donó la familia Pérez Villegas? ¿Eso es lo que te interesa? Estos fueron presentados, elegidos entre ellos por sus atributos, pero no porque ellos estuvieron buscando poder o prestigio. Cuidado. Hicieron oración y les impusieron las manos porque se los presentan a los apóstoles y los apóstoles hacen una oración. No sabemos en qué consistía la oración que hicieron y les impusieron las manos. Imponer las manos en este texto significa que les confieren una responsabilidad, que los acogen como hermanos, los abrazan en su realidad humana y además les dan la encomienda para la cual fueron elegidos. Esto es importante. Y vamos al final, el último verso. Verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Escucha con atención. La palabra de Dios iba creciendo. Atención, ¿te acuerdas lo que te dije al comenzar? Iba creciendo la multitud de los discípulos. Ahora, la palabra de Dios iba creciendo. El número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén y también una gran multitud de sacerdotes iba aceptándola. La palabra de Dios iba creciendo. O sea, no es que la Biblia iba agrandándose. No, no. Es que se iba llegando a más G. Gracias a que... Mira, aquí aparecen otra vez, traen una linda imagen de los siete diáconos. Y aparece que iba creciendo en número de discípulos que se iban multiplicando. Pero además nos dice que iba llegando a más gente. Gracias a que... A que ahora, y es algo importante, luego no se va a volver a hablar de que hubo desatención a las viudas helenistas. Nunca más en los hechos de los afogados. Significa que ellos cumplieron con su trabajo. Aquello para lo que fueron elegidos fue realizado. Sucedió. Ellos cumplieron con lo que tenían que hacer. Los pobres, los frágiles, los menos vistos dentro de la comunidad siguieron siendo atendidos. Y los demás, los apóstoles, iban extendiendo el impacto de la palabra de Dios. Iba creciendo la palabra de Dios. El número de los discípulos se multiplicaba. ¿Por qué? Pues porque sin duda, mientras más se expandía la palabra, el mensaje, pero más se veía la atención y el cuidado a los frágiles dentro de la comunidad, pues la gente iba adhiriendo. Y hasta una multitud de sacerdotes iban abrazando, aceptando la fe. Qué importante esto. Fue tan poderoso el testimonio. Recibirán una fuerza y serán mis testigos. Fue tan poderoso el testimonio de lo que sucedió gracias a esta estructuración y a la especialización en el diferente, en los diferentes ministerios, que una multitud de sacerdotes de la religión judía iban pasando a ser discípulos. Y eso implica una conversión muy grande. Ustedes se imaginan pasar de ser un sacerdote con un prestigio dentro del mundo judío a llegar a ser uno más en el proceso del discipulado en la comunidad. Esto es muy interesante. Esos que están ahí y que no son capaces de soltar sus títulos y sus cargos y su poder y su prestigio, pues nos están mostrando que hubo unas grandes conversiones en el mundo judío gracias al testimonio de lo que pasaba con estos siete diáconos y con los doce apóstoles y con los discípulos que generaron que esos sacerdotes del mundo judío no tuvieran problema en dejar el estatus de sacerdote y venir aquí a hacerse discípulo de la comunidad cristiana prima. Un montón de aprendizajes. Espero que hayas podido sacar lo que yo dije y toda la reflexión que tú hagas en torno a este texto, pues es necesaria y es muy válida. Así que, pues me alegra haber podido compartir esta sexta sesión contigo. No olvides, una vez más, este regalo es para ti. Estos cinco libros que yo he escrito en estos últimos 15 años en diferentes aspectos de la vida pastoral, desde la teología bíblica pastoral, que si tú me escribes a arroba pachovermeo en Instagram, rápidamente te mando un link para que los puedas descargar de forma gratuita. Así que mil gracias por acompañarme hoy. Cerramos esto, dejamos de compartir la pantalla y te mando un gran abrazo y que el Señor te bendiga mucho y que podamos seguir adelante en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas buen día. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.